Dime que tú quieres, aquí llueven los billetes, aquí vivimos la vida al garete, aquí solo firmamos cheques y tu gata suelta como gavetes, cabrones es mejor que no me rete. Dime que tú quieres, aquí llueven los billetes, aquí vivimos la vida al garete, aquí solo firmamos cheques, 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 es mejor que no me rete, 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 ok. Uh, dámelo, aquí estamos pa' pasar la vida y no quiero reverlo, tengo tremendos billetes pa' casa nos manden los paquetes, tengo un flow muy distinto el de ustedes. Dime que tú quieres, aquí llueven los billetes, aquí vivimos la vida al garete, aquí solo firmamos cheques y tu gata suelta como gavetes, cabrones es mejor que no me rete. Uh, dámelo, aquí estamos pa' pasarla bien, no quiero reverlo. Uh, dámelo, aquí estamos pa' pasarla bien, no quiero reverlo, tengo tres manos y nos piquete. Genji, 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 Genji. Uh, when you're ready, I feel it. Chau.